Recinto Fiscalizado Estratégico es un régimen aduanero diseñado para potenciar la competitividad industrial de México en el mundo y atraer al Nearshoring a través de herramientas de última generación gracias a sus instalaciones especiales. Se constituyó en el año 2006 por las autoridades aduaneras SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, desde enero del 2022. Fue hasta febrero del 2016 que las autoridades de la Secretaría de Hacienda pudieron terminar de reglamentar y publicar los últimos detalles que permitieran operar este régimen aduanero. El objetivo central de un recinto fiscalizado estratégico es poner a México a la vanguardia en competitividad industrial a través de herramientas especializadas que ayudan a dar trazabilidad al comercio exterior mexicano. Este régimen aduanero RFE consta de dos partes, el administrador que es el responsable de administrar, supervisar y controlar dicho recinto fiscalizado y el operador que es quien obtiene la autorización para introducir mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas a los RFE y quien tendrá un programa de maquilas SAT ante la ANAM. Estas actividades, el operador las realizará utilizando tecnologías de la información, mismas a las cuales tendrá acceso permanente la ANAM. México tiene dos grandes ventajas que buscan las empresas inversionistas extranjeras. La primera, la localización geopolítica. México sirve como una plataforma exportadora a las economías del G7, Estados Unidos y Canadá. La segunda, vender al enorme mercado nacional mexicano, una bondad que es permitida bajo el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. La figura de RFE se diseñó como un régimen aduanero integral que permite operar economías de amalgamiento, también llamadas clusters, para integrar empresas que producen bienes y servicios en una zona controlada, así se logra ahorrar tiempos y costos, además de tener economías de escala. El lugar ideal para este régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico es un parque industrial donde se designe por completo la superficie del inmueble bajo las medidas de control propias de zona fiscalizada administrada por el parque, que es el administrador, o bien una zona restringida dentro del mismo parque para operar bajo el mismo régimen aduanero, que tiene las mismas connotaciones de una zona libre o zona franca. El recinto fiscalizado estratégico es una herramienta que ayuda a facilitar los trámites de comercio exterior, optimizar los procesos en la cadena de suministro de las empresas y, como resultado, reducir costos tanto para las autoridades aduaneras como para las empresas. Sistemas de evaluación de riesgo pronto podrán integrarse al RFE gracias al mundo digital, sumando mecanismos para el control de los agentes de carga marítima y aérea, que podrán visualizar la trazabilidad con toda transparencia. Gracias al régimen aduanero Recinto Fiscalizado Estratégico, hoy México tiene la oportunidad de convertirse en uno de los principales atractivos en Nearsharing.